Bueno, hoy hemos hecho una miniatura de una silla de montar tipo inglesa y se observa, vamos, hemos hecho, le hemos dado todo el realismo que hemos podido porque he hecho casi todas las piezas que lleva una montura original. Así a simple vista podemos ver el primer faldón que de él cuelga los estribos y la correa de ajuste. Vemos la costura también aquí de lo que viene siendo el taco delantero, le lleva cosido por el interior, se puede ver que lleva el taco delantero. Vemos también el borrero delantero, el trasero y el asiento, todo en una pieza cosido también con la costura. Por debajo se ve claramente el canal de los bastes, vemos el baste derecho y el izquierdo y el canal por medio, bastante grueso y si abrimos vamos a ver el falso faldón, ahí está, el falso faldón vamos a ver, el falso faldón y se observa entre medias, no sé si llega a ver si, lo que son los latiguillos, vale, ahí se ve mejor el taco delantero, aquí, cosido, vale, y aquí están los latiguillos que son donde se uniría la cincha, bien, aquí como decíamos está el ajuste y la correa de estribo. Y el acabado pues es así, una silla bastante completita, bastante bonita, porque claro, respetando todas las piezas, pues la hace más bonita visualmente. Se ve cómo se separan los dos faldones, se pueden separar, el falso faldón y el faldón.